Para la historia, ya sabéis que un equipo lo conforma muchísima gente y por eso Valencia os voy a pedir un fuerte aplauso para todo el equipazo que conforma esta selección en patrón de tenis, incluyendo el presidente de la Universidad, el director deportivo, David Soler, pero también nuestro encorador Chávez.